Última mañana, aquí en la casa de mi mamá, es rico levantarse así, todos los días, en un lugar tan acogedor, con los pajaritos guardiéndolas flores que se caen de la veranera. La verdad, tiempo hace falta para compartir con la familia, cuando uno está lejos, eso es lo que a uno le hace falta, uno va, trabaja, se prepara para regresar y pasarla bien con la familia. Le doy gracias a Dios por este tiempo, que la pasé aquí, comí a los mangos, servete de carretón, dulces, desayunitos típicos ricos y el calor de la familia, el apoyo de Daniel, de mi pareja, de mi marido. Es que es incomparable lo que uno trae en la sangre, lo que uno ha vivido, lo que uno ha crecido, venir y regresar a vivirlo, compartir con la gente con la gente con la que uno ha crecido. Es rico, es rico. Pues adelante, a seguir, a trabajar, a reponer, regresar y volver a pasarla rico aquí en El Salvador.